Había un corredor inédito de su compa Pedro Beltrán, pariente, acompañado de lo segura Un saludo a un compa Sergio, puro bass production y suena y dice más o menos No soy delicado, viejo Hasta Mazaclan, Sinaloa, pariente Desde Los Ángeles No soy delicado, pero me gusta lo bueno Amanecerme con mis compas, si está bueno el cotorreo Que la música no pare, que pocas veces me fiesto Y verán entre mis dedos una calaca de acero Pa' los que no me conocen me presento, soy el Che Me gustan los carros, sobre todo los deportivos Y es que mi que se arranca y un rezo con sonido Pa' brechas o carreteras o pa' atravesar el río Y pa' lo que se atraviese traigo mi cuerno cortito Algo le andan colgando, parece que es un huevito Un saludo a un compa Mani que anda al 100 Pa' toda esa raza de Los Ángeles Parte de su compa Pedro Beltrán, viejo Y lo segura Respeto y cariño pa' los que no están conmigo Compa Pedro, compa Chube, toquenme esos ojos corridos Y lo que pasó en Holanda, no se agüite compa Chino Estamos trabajando en eso y usted sale en un ratito Aunque usted se encuentre lejos, sigue siendo de este virus No soy delicado, pero me gusta lo bueno Amanecer de cómico, si está bueno el cotorreo Que la música no pare, que pocas veces me fiesten Y verán entre mis dedos una calaca de acero Pa' los que no me conocen Me presento, soy el Cheyo Ha quedado más o menos Ahí estamos al 100 Bass Producción Y Sokuma Pedro Beltrán Y Segura